Les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el aceite de romero con tan solo dos ingredientes. Vamos a necesitar aceite de oliva, vamos a necesitar romero, solo esos dos ingredientes. El romero está ya previamente limpio, tienen que tenerlo limpio obviamente, y ya tenemos la media de una taza de aceite de oliva. Vamos a mezclarlo aquí con el romero y el aceite. Aquí vamos a echar el aceite de oliva, con una taza está bien, no hay que hacer tanto, igual esto dura mucho, como 6 meses, 5 meses, también depende del uso que le demos, depende de todo eso. Entonces vamos a cortar el romero, también le podemos quitar así las hojitas, pero yo lo voy a hacer diferente, lo vamos a cortar. ¿Sabe qué, gente? Agárrelo con la mano y lo esmecha, porque de verdad que está súper duro. No sé, no pude con el cuchillo, no sé si mi cuchillo no sirve. Lo le vamos a hacer así. Con esta porción creo que es necesario para nuestro aceite, igual ahí uno va viendo. Y así va a quedar nuestro aceite. Bueno, debemos guardarlo por dos semanas o tres semanas, para que fermente bien. Y tenemos listo para usarlo en nuestro cabello. Tres semanas después. Ya pasaron las tres semanas y mire cómo está mi aceite. En este color, miren. Al destaparlo, tiene un olor muy rico. Lo deje por tres semanas. Y así ya cambió su color. Entonces vamos a colarlo para tenerlo guardadito y echarlo cada vez que lo necesite. Vamos a colarlo. Vamos a colarlo. Y lo vamos apretando para que vaya saliendo todo el aceite. Lo volvemos a vertir en el frasquito o en otro que ustedes prefieran. Yo no tengo otro, entonces lo voy a dejar ahí mismo. Miren, así va a quedar. Como ya les dije anteriormente, lo pueden dejar en su baño, donde prefieran. Y así se lo pueden aplicar en su cabello. Tres o cuatro veces por semana. Esta es la fase uno del aceite de romero. Les estaba enseñando cómo hacerlo. Vieron que es fácil de preparar. Espero que les haya gustado esta receta, esta mascarilla, como la quieran ver. Así que no se les olvide darle like, suscribirse, compartir este video y compartir todo. Vayan a ver que tengo muchos videos por allá. Espero verlos la próxima semana. Así que nos vemos en otro próximo video. ¡Chaito!